Es hora ya de acostarse, vámonos a descansar El sol ya se ha ido y los grillos ya quieren cantar Es hora ya de dormirnos, los dientes debe cepillar La luna ha salido y la brisa nos viene a contar que Las estrellas brillan en el cielo, constelaciones veras Las luciérnagas bailan en vuelo y lucecitas veras Y cuando cierres los ojos, los angelitos vendrán Acompañarte en tus sueños y así dormirás en paz Es hora ya de acostarse, vámonos a descansar Las luces se apagan y todo ya es tranquilidad Es hora ya de dormirnos, los pajaritos en sus nidos ya están El frío ha llegado y tu cama te quiere abrigar Las estrellas brillan en el cielo, constelaciones veras Las luciérnagas bailan en vuelo y lucecitas veras Y cuando cierres los ojos, los angelitos vendrán Acompañarte en tus sueños y así dormirás en paz Acompañarte en tus sueños y así dormirás en paz